Miren amigos, hace mucho que no me despertaba tan temprano un domingo y te das cuenta la cantidad de carros que hay y ya no cabemos en este mundo, somos demasiados somos demasiados, demasiados humanos Charly Ataque, va a ser un Charly Ataque, cuidado Bendy, cuidado Bendy Un Charly Ataque muy tempranero, miren nada más que chulada ver a Charly así, un perrito de 12, 10, 12 años corriendo de esa manera un perrito muy sano, algunas personas me han comentado, me ha tocado, no tengo un ojo con quien pero me ha comentado, no a mi mi perrito me duró 4 años, no a mi mi perrito me duró 6 años, 5 años es normal y yo así como que no, no es normal, los perritos son más longevos de eso amigo si te duró 4 años es que se enfermó o lo descuidaste o algo, o estaba enfermo y no te diste cuenta, porque por lo general los perritos, promedio de vida de un perrito pues son 10 años, 12 años ahí nos les conté el otro día de una chihuahua de 23 años no era una chihuahua, era un perrito con un perro, era como un malteso o algo así Linda ven por acá, hasta ahí y duran, hasta 23 años le duró a la señora y duran más de lo que creemos amigos muchas personas creen que 4 o 5 años es normal y eso no es normal, por ejemplo Linda ya tiene 4 años y se ve totalmente joven, Bellota ya tiene y ahí viene Chloe ahí viene Chloe me preocupa porque me vayan a cruzar esto, déjeme amarrar a Linda ven a Melinda ven le decía, Bellota tiene 5 años Benji tiene 9 años Dili tiene más de 10 años y ahí viene la Chloe, hola Chloe no se me bajen no, no, no se me bajen allá vas Chloe eh, eh, no se me bajen no se me bajen no, 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 no no, no pasa nada allá va la Chloe no hace nada la Chloe pero estos canijos quieren ir con ella a saludarla vénganse, no, no se me bajen vénganse por acá y si amigos, bueno Mati también tiene como unos ¿qué será? 8 o 9 años así que el promedio de vida de un perrito no es de 4 años amigos el perrito, el promedio de vida de un perrito es 10 vidas 10 vidas 10 años de perry de perry, de perry, de perry y si le das una buena calidad de vida hasta más bueno, también depende porque ellos también se enferman igual que nosotros y tienen enfermedades pues congénitas o Linda no, no comas abejas te pican ay linda entonces este un perrito dura mucho más que eso no dura 4 años si te duran 4 años es que estaba enfermo o no lo cuidaste bien ¿qué opinan?